La calle de Maldoneta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 ¡Dale, Rilojo, todavía! ¡Aquí es que se salgan las casules! ¡Dale, Tajo! ¡Dale, Lama, vos, Joder! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama, vos, Joder! ¡Dale, Tajo! ¡Dale, Rilojo! ¡Dale, Rilojo, Joder! ¡Dale, Lama, Joder! ¡Dale, Rilojo, Joder! ¡Sale el rojo! ¡Sale el rojo! ¡Mete el gol! ¡Mete el gol! ¡Mete el gol! ¡El gol, el gol! ¡El gol! ¡El gol, papá! ¡Sale el rojo! ¡Mete el gol! ¡Mete el gol! ¡Mete el gol! ¡Sale el rojo! ¡Sale el rojo! ¡Sale el rojo, carajo! ¡Mete el gol! ¡Sale el rojo! ¡Mete el gol! ¡Sale el rojo! ¡Sale el rojo! ¡Mete el gol! ¡Sale el rojo! ¡Fuera de los atunes! ¡Sale el rojo! ¡Cállate bajo! ¡Cállate bajo! ¡Me falls! ¡Cállate bajo en el suelo de la tassa! ¡No a fules! ¡Dévenido bajo! ¡Dévenido bajo! ¡No a fules! ¡Dévenido bajo! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.